Compra las camisetas más baratas con el código de descuento que en njerseygoal.com Y de nuevo el ganador del balón de ojo es Kevin Oti. ¡Hola camaradas! Muy buenas a todos y bienvenidos al modo carrera jugador con Kevin Oti. Y chicos, por tercer año consecutivo Kevin Oti es el ganador del balón de oro. Sinceramente, este año no me esperaba ganar el balón de oro. Básicamente porque con el Barça no gané la Champions, solo ganamos la Liga y la Copa del Rey. Por lo que no me esperaba ganar el balón de oro. Pero bueno, por tercer año consecutivo Kevin Oti es elegido el mejor jugador del mundo. ¡Ojo! Estamos a dos balones de oro de Messi y Cristiano Ronaldo. Ojo, que como Kevin Oti gane dos balones de oro más, igualaría a Messi y a Cristiano. Y con otro más se convertiría en el jugador con más balones de oro de la historia. Es increíble, es increíble. A ver, para mí Kevin Oti es el mejor del mundo. Pero claro, por méritos, pues quizá no se lo mereció porque no ganó la Champions. En la vida real ya sabemos de que el favorito para ganar el balón de oro es el jugador. Bueno, es la estrella del equipo que gana la Champions, como este año es por ejemplo Van Dijk. Que es favorito para ganar el balón de oro junto a Leo Messi, que ha sido el jugador más regular de la temporada, seguramente. En fin chicos, nada, partido contra un equipo débil de Francia, creo que es de la segunda división. Y quería jugar este partido porque como es un equipo débil, se me apetecía golear. Y como se me apetecía golear, pues dije, pues voy a jugar este partido. En fin, me gustó mucho esta asistencia porque fue Kevin Oti, bueno, se fue como de cinco jugadores, se los regateó a todos. Y después le dio la puntilla, el pase final a Thomas Lemar que convirtió el tercer gol del partido. Por cierto, Kevin Oti cambia de look. Me lo estabais pidiendo un montón y aquí está Kevin Oti con un nuevo peinado. Un moicano y el color del pelo es una especie de castaño muy, muy clarito. No llega rubio, es un castaño muy, muy claro. Pero bueno, aquí tenéis el cambio de look de Kevin Oti. Por cierto, se ha afeitado porque antes, es que no se notaba apenas, pero tenía una barbita muy leve, pero tenía una barbita. Ahora no tiene nada, ahora está completamente afeitado Kevin Oti. Y este es su nuevo look. Bueno, aparte la manga larga, los guantes negros. Este es el nuevo look de Kevin Oti, este moicano que, por cierto, para el tema de los peinados como FIFA tampoco da demasiada variedad, pues no puedo variar demasiado. Siempre, pues me, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, peinados cortos, donde por los lados esté rapado, pero es que hay pocos peinados así. Hay muy poquitos, pues por lo tanto le puse este. Le puse este que es de los que estuve viendo, el que más me gustó. No le va a gustar a todo el mundo, ya lo sé, pero a mí me gustó y eso es lo que importa. Y es un peinado nuevo, que hacía mucho tiempo que no le ponía un moicano a Kevin Oti. Aunque creo que se lo puse hace como una temporada en el Barça, pero no de este color. Eso hay que decirlo. Se lo puse con su color de cabello natural. Bueno, su color de cabello normal. Bueno, chicos, nada, aparte contra el Lorient, partido de la Liga Francesa. Gol de Neymar de rebote. Por cierto, para estar en decadencia, Neymar juega bastante bien. Hombre, tiene 88 de media. Evidentemente tiene que ser bueno, pero a ver, hay que recordar que creo que Neymar tiene como 91, ¿no? O 92 en... Bueno, ahora mismo en la actualidad, por lo tanto, ya ha bajado como 3 o 4 de media. O sea que realmente ha bajado lo suyo Neymar y seguramente en velocidad habrá bajado un montón también. Pero oye, sigue con una calidad espectacular Neymar en este año. Estamos en el 2025, o sea que son 6 años de diferencia respecto a la actualidad. En fin, nada, empata el Lorient. Yo no sé qué nos pasa a nivel defensivo, pero tenemos un problema a nivel defensivo. Y aquí Kevinotti disparo marca de la casa. Gol marca de la casa de los de Kevinotti. Se planta en la frontal. Bueno, no fue en la frontal, sino que fuera del área disparo con efecto y golazo de Kevinotti. Bueno, chicos, nada, ganamos este partido 1-2. Bueno, aunque estemos en la Liga Francesa, que por cierto, a ver, ganamos a todos los equipos. Realmente hay partidos que nos cuestan. Lo que claro, a ver, hay partidos que nos cuestan porque creo que nos creemos tan superiores al resto de equipos que a veces nos relajamos. Eso es lo que pasa. Pero cuando nos ponemos en serio es que no hay equipo que nos haga frente en Francia. Realmente yo creo que los únicos, el Lyon, el Mónaco. Sí, yo diría que el Mónaco es un equipo que, aunque este año van bastante mal en este modo carrera, creo que están en la mitad de la tabla. Pero aún así, yo creo que sí, es un equipo que nos planta cara realmente. Bueno, partido de la Copa de la Liga contra el Stade Reines. La verdad, juego este partido porque me apeteció, sinceramente. Yo no suelo jugar los partidos de Copa, pero dije, va, venga, voy a jugarlo. Voy a jugarlo a ver qué tal. Así que, nada, por cierto, también lo juego porque me gusta jugar fuera de casa los partidos. Oh, madre mía, madre mía, el regate de Kevinotti. Kevinotti solo contra el portalo y el palo, el remate de Kevinotti. Ojo, con Kevinotti que esta temporada he fallado un montón de uno contra uno, eh. Pero bueno, luego este gol lo falla, tío. O sea, de verdad, no es posible que falle un uno contra uno, pero después meta un gol así. Es que no es normal. A lo mejor es que cuando estoy en el uno contra uno le doy con poca potencia o la coloco mal. No lo sé, tiene que ser algo de eso, porque de verdad que he fallado muchos uno contra uno esta temporada. Y no es normal, oye, 94 de media, 99 de finición y demás. La verdad que es bastante raro. Ya os digo, me encanta esta equipación del PSG y la negra, buah. Bueno, me encantan en realidad las tres, aunque la que menos me gusta, si os soy sincero, es la primera. No es que no me guste, pero, hombre, es que la segunda y la tercera, buah, qué maravilla, eh. La verdad que lo han bordado. O sea, el PSG podrá ser lo que vosotros queráis, pero con las equipaciones, sobre todo con la segunda y la tercera de la temporada pasada, es que la clavaron, francamente, guay. ¿Cómo le queda a Kevinotti, eh? Y aparte, Kevinotti tiene un porte de jugador, un porte de mastodonte. Como con el meme que se está haciendo muy famoso ahora, el de estoy mamadísimo. Pues este, esta equipación parece que le deja a Kevinotti muy mamadísimo. Perdón, perdón, pero es que tenía que decir este meme, lo tenía que decir algún día. Bueno, gol de Kevinotti, que digo gol, golazo de Kevinotti contra la Marsella. Ojo, bueno, es que de verdad, qué bien le queda, eh, qué bien le queda a la equipación de Kevinotti. Bueno, he de decir que en este episodio vais a ver otro gol como este que le he metido al Marsella. Por cierto, qué pase de Kevinotti aquí con pierna izquierda. Es que, sobre todo, lo que me gustó de este gol no es la definición en sí, sino el pase con la izquierda. Es que Kevinotti es diestro. Y ese pase con la izquierda, que fue de 10 o 15 metros, oye, la verdad, un pase bastante complicado para ser diestro, eh. Bueno, segundo gol del PSG, ya, bueno, estamos ya matando el partido, ya porque en ese minuto meteré el segundo. Pero aquí el Marsella, nada, gol, o sea, ese, el jugador aquel remata de chilena. O sea, lo que, lo que nos pasa a nosotros a veces no tiene sentido. O sea, porque llega el rival y nos mete un golazo de chilena con fleje, con montón de potencia. Que la verdad, no, no lo entiendo. A veces la máquina mete unos golazos que ni Kevinotti. En fin, pase de Kevinotti para Neymar. Y aquí, la verdad que Neymar, es que ya os digo, la máquina, eh, ojo con la máquina, eh. Por ejemplo, yo siempre que doy un pase, le digo al compañero que dispare. ¿Por qué? Porque casi siempre es gol. No sé qué hacen, sino disparan con mucha potencia. Y aparte colocado, la verdad. O sea, la máquina, ojo, eh. Que cuando sabes aprovechar a la máquina, puedes dar un montón de asistencia. Yo cuando aprovecho, bueno, yo cuando me di cuenta de que la máquina, eh, por cierto, este gol, de verdad, o sea, lo del portero es que es una cosa, tío. Tiene 87 de media. Pero no es posible que me metan tantos goles, de verdad, con este portero. Y a veces muchos son cantadas. Bueno, el caso es que la máquina realmente golpea muy bien. Así que yo, desde que me di cuenta, doy muchas asistencias. Porque es que define muy bien la máquina. Y aquí, mira, os voy a ser sinceros. Mientras estaba jugando este partido, y metí un vape, yo no estaba mirando a la pantalla. Porque pensé que el portero le iba a despejar, porque realmente era lo que iba a pasar. Pero de repente, me giro y veo a Mbappé celebrando el gol con Kedinoz. O sea, bueno, francamente, no me di cuenta porque pensaba que le había despejado. Pero realmente fue un fallo tremendo del portero. Bueno, ganamos al Marsella 2-4. Y por cierto, este capítulo es largo, de los que os gustan. Siempre me decís, Kenny, son los capítulos más largos, que de 10 minutos sabe a poco. Pues hoy tenéis un episodio largo, de los que os gustan. Bueno, chicos, ganamos al Marsella. Seguimos invictos en este episodio. Y tenemos ahora partido en casa. Que, por cierto, también me gusta jugar en casa. Porque el estadio del Paris Saint-Germain es precioso. Partido ahora contra el Olympique de Lyon. Le sacamos un montón de puntos al segundo clasificado. Al segundo de la liga. Le sacamos 13 puntos. La jornada 25. ¡Buah! Y mira que no queda tiempo todavía para sacarle más puntos al segundo. Que, por cierto, es el Olympique de Lyon contra el que estamos jugando. En fin, pelota de Kevinotti. El disparo y el golazo. Es que, de verdad, estos goles es que no fallan. Yo por eso sé que hay muchas veces que repito el gol, la verdad. Repito muchas veces el gol. Pero es que hay partidos donde el equipo lo veo atascado. Y digo, hombre, es que o meto goles así o no los meto. Y total, luego la máquina te hace esto. Corner de la nada. Y remate de cabeza imparable para el portero. Porque nuestro portero tiene 87 de media. Pero parece que tiene 62. Es una cosa impresionante lo de nuestro portero. O sea, yo a veces, de verdad, he mirado la media dos veces por si me había equivocado. Pero no, tiene 87. Bueno, minuto 89, casi 90. Y a Kevinotti tenéis que llamarlo Mr. Minutos Finales. ¡Golazo de Kevinotti! Con efecto, Dios santo, qué golazo. Kevinotti, yo os digo. O sea, cuando el partido se atasca es que tengo que recurrir al gol desde fuera del área, chicos. Porque cuando el equipo no es capaz de entrar, es que tengo que disparar. Es que no queda otra, chicos. Lo repito mucho. Pero es que tengo que repetir goles muchas veces porque el equipo no da para más. Y antes de perder el partido, prefiero meter el mismo gol de siempre. Sinceramente, camaradas. Bueno, ganamos el Olympique 2-1. Dos goles de Kevinotti. El segundo, una maravilla. Es de fuera del área en el minuto 90. Y bueno, Kevinotti que está camino. De verdad, si sigue este paso, está camino del corto balón de oro. Porque, bueno, a ver, estamos vivos en todo en Francia. La Liga la vamos a ganar. La Champions, ojo, porque el rival que nos ha tocado, tío. Es que creo que en todas las ediciones nos toca al Manchester City. Es que el año pasado nos echó el City, por cierto. Creo que la otra vez también nos tocó al Manchester City. O sea, de verdad, no me he enfrentado más veces al Manchester City que a cualquier otro equipo, diría yo. Bueno, no, creo que al que más me he enfrentado es el Atlético de Madrid. Porque con el Barça me enfrenté un montón de veces al Atlético. En Champions, en Copa, en Liga, en un montón de sitios me enfrenté al Atlético. Bueno, chicos, nada, partido contra el Manchester City en el Eitigat Stadium. Un estadio que, por cierto, para el que no se acuerde, bueno, es que el que no se acuerde es que se ha visto muy poco la serie. Kevinotti jugó en el Manchester City. Por lo tanto, si mete un gol, evidentemente no lo celebrará. Hombre, a no ser de que meta un gol en el minuto 120 en una prórroga, pues entonces ahí, pues a lo mejor, sí lo celebra. Pero, hombre, la verdad que en principio no va a celebrar ningún gol. Bueno, aquí tenemos nuestra delantera de oro, Leymar, Neymar, Mbappé y en punta al mejor jugador del mundo. Kevinotti comienza el partido. Pelota para Kylian Mbappé. ¿Para dónde? Ederson. Ojito que sigue la jugada. Pelota para Kevinotti. El disparo y el contrarremate al larguero. Creo que era de Indidi. Puede ser o era de Leymar. Bueno, pelota para Kevinotti. Viene el argentino. Kevinotti con el balón. Disparo desde la frontal. No es posible que falle eso, ¿eh? No es posible. No es normal que Kevinotti falle ese disparo. Pero, en fin, bueno, luego voy a comentar una cosa que me ha parecido súper realista. Ojito con este disparo de Kevinotti. Ay, aquí estaba el partido, chicos. Aquí estaba el partido. ¿Por qué la puso tan al centro? Es que disparó al muñeco. Fijaos, disparó al muñeco. Ay, mira que tenía la portería. Tenía un montón de espacio para disparar. Bueno, nada, se va a acabar el partido. Estamos en el 92 ya. Va a pitar el árbitro. Vamos a ver, el árbitro pitará. Ojo, ojo, que no pita el árbitro. No pita el árbitro. Viene Kevinotti. Kevinotti al palo. Tremendo. Tremendo lo que acaba de pasar, camaradas. Minuto 92. Saca el City. El árbitro no pita el final. No pita el final. Y Kevinotti que pudo meter el 0-1. Buah. O sea, si hubiera metido, hubiera sido un robo, ¿eh? Hubiera sido un robo porque es que sacó en el 92. Es que ya no había tiempo para más. Bueno, lo que iba a comentar es que me parece muy real que los dorsales del PSG, sean los dorsales de la Champions. Quiero recordar que la Liga 1 obligan a llevar unos dorsales. Y en Champions el PSG puede llevar los que quiera. Y aquí lleva los dorsales del PSG en Champions, lo cual me parece muy, muy realista. Buah, chicos, lo que ha pasado, ¿eh? Buah, tremendo, de verdad, tremendo. Es que llega a meter Kevinotti. De verdad, cuando pasó eso, dije, bueno, yo realmente seguí, pero no me lo creí. Yo pensaba que iba a pitar el final, os lo juro. O sea, mientras estaba conduciendo la pelota hasta la portería de Ederson, yo pensaba que el árbitro iba a pitar el final. Y no, y no pito al final. O sea, si hubiera metido, lo hubiera dejado. Hubiera sido válido el gol. Buah, de verdad. Esto del FIFA con el tema del descuento, que por cierto, creo que lo metieron este año, ¿no? El tema del descuento, antes no estaba. Antes no te cortaban el descuento, te ponían como dos minutos. Y ya, bueno, pues ya, no sé, era como que podían ser un minuto, podían ser catorce. Bueno, por cierto, este tiro no es normal de Kevinotti. No es normal el tiro este de Kevinotti. O sea, cuando fallé eso, dije, no puede ser que Kevinotti haga ese tiro tan, tan malo, ¿eh? Ya sé que era con la pierna mala, pero, hombre, tan malo no era el tiro. Aquí Pietro Pellegrini mete el 0-1. Ojo, ¿eh? Este partido podría no haberlo jugado, porque dentro de dos o tres días ya jugamos la vuelta contra el Manchester City. Pero dije, mira, ¿sabes qué? Este partido contra el Mónaco tenemos que jugarlo. Además, quería jugar este partido para calentar motores antes de jugar el próximo contra el Manchester City. Este disparo de Kevinotti fue con la... Bueno, lo puse. Ya sé que no era ninguna jugada interesante, pero, bueno, la verdad que como era un tiro con la pierna izquierda, decidí ponerlo. Nada, perdemos contra el Mónaco, ¿eh? Primer partido que perdemos del episodio contra el Mónaco. Yo lo avisé al principio, el Mónaco es el único equipo que veo que nos puede hacer frente. Es el único. Y eso que tampoco tienen gran equipo. De hecho, van... Creo que ahora van quintos o algo así, o cuartos en liga. Tampoco para tanto, realmente, como van. Le sacamos como 20 puntos. Bueno, Kevinotti gana el premio al jugador del mes de febrero. Yo creo que ha ganado alguno más, pero se me ha olvidado enseñarlo. Pero, bueno, el caso es que aquí lo tenéis. Kevinotti, el mejor jugador del mes de febrero. Chicos, se viene la vuelta. O sea, no me gusta para nada no meter un gol en la ida. El 0-0 me parece un resultado malísimo, pero malísimo. Porque ahora un empate a goles nos echa. Es que nos echa el empate a goles. Así que, chicos, solo nos vale ganar. La verdad, yo creo que nos vendimos. Porque era clave ganar en el IT Hat. Y como caigamos otra vez contra el Manchester City, es que al final voy a terminar odiándolos, ¿eh? O sea, y mira que Kevinotti estuvo en el City. Mira que les tiene cariño. Porque al final con el City, pues bueno, tuvo un cariño... Tuvo una relación muy buena con la afición y demás. Aunque es verdad que al principio le criticaron. Y eso no le gustó. Pero aún así estuvo ahí. Ganó una Europa League. Ganó una Premier. Oye, al final Kevinotti se llevó buenos recuerdos del Manchester City. Aunque es verdad que ganó la Europa League porque lo echaron de Champions en fase de grupos. Pero aún así le tiene cariño. Entonces, bueno, como nos vuelvan a eliminar, Kevinotti al final se va a ver el United la próxima temporada. Solo porque ya le tiene odio al Manchester City. Bueno, chicos, esta es nuestra alineación frente al Manchester City. Alineación la de siempre. La alineación de... Yo la llamaría la de siempre. Quitando de que ahora está Kanté y no está Tussard. Pero bueno, realmente la delantera es la de siempre. Como una panadería que está cerca de mi barrio. La panadería se llama la de siempre. Oye, mejor nombre no puede tener. Bueno, nada. Pelota del... Ojo con esta entrada. Ojo con esta entrada de Kevinotti. Que para mí era roja. Para mí era roja esta entrada de Kevinotti. Era, de verdad, me pusieron amarilla. Pero esa entrada, lo admito, fue a hacer daño. Porque perdí... No me dieron el balón. Me cabreé. Entré. Y es verdad que no tenía la intención de hacer falta. Pero la verdad que fue una entrada que le podía haber partido el tobillo perfectamente. Bueno, este disparo de Kevinotti malo. Oye, la verdad que le pasa con los tiros de fuera del área. Lleva ya como... Uf, tres partidos con la pólvora mojada. Kevinotti, eh. Bueno, pelota del Manchester City. Minuto 73. El disparo al palo. Madre mía. Ya digo, ¿la máquina? O sea, hay gente que dice... Buah, es que con Kevinotti disparas muy bien. Pero es que la máquina... Es que increíble lo de la máquina. A veces como disparan. Bueno, pelota. Minuto 90. Ojo. Ojo. Kevinotti que arranca con el palo desde su campo. Ojito con esta jugada. Viene Neymar. Pelota para Kevinotti. La lleva Mister. Minutos finales. Viene Kevinotti. Minuto 92. Estamos fuera de tiempo ya. Viene Kevinotti. Kevinotti. Y la para Ederson. Dios santo. Otra vez no puede ser. No puede ser. Otra vez la última, chicos. No puede ser. Otra vez. Otra vez la última del partido. Y Kevinotti que tuvo el partido en sus manos, eh. Otra vez. Dios santo Kevinotti. Es que... De verdad. Se llevó las manos a la cabeza. Porque es que no se lo creía. Bueno, pelota del sitio. Y de ojito porque el City está a un gol de llevarse, eh, bueno, de pasar la eliminatoria. Minuto 102. El Manchester City. Bueno, es que el PSG está comido. Mira, Kevinotti baja a defender. Baja a defender. Mira, estoy ahí porque quiero defender. No quiero que me metan gol. Prefiero llegar a penaltis que me metan. Porque es que si nos meten es imposible prácticamente meter dos goles en cinco minutos. De verdad. O sea que Kevinotti está abajo defendiendo, corriendo como si no hubiera un mañana. En fin, chicos. Nada. A chucha al Manchester City. El PSG que lo va a intentar. Ojito con esta. Estamos en el descuento. Viene Kevinotti. La acompaña Neymar. La acompaña Leymar. La acompaña Mbappé. Viene Kevinotti. Se cumple. El minuto 2 del descuento. Viene Kevinotti. El disparo de Kevinotti. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Gol de Kevinotti. Increíble, chicos. Dios santo. Dios santo. Lo que acabamos de vivir. Gol de Kevinotti en el minuto 92. Bueno, ya ha pasado el tiempo. Ya realmente era la última del partido. Pero, ¿qué digo? Gol. Golazo en el 120. ¿Qué dije antes? Que si Kevinotti le metía un gol al Manchester City, no lo iba a celebrar. Pero solo lo iba a celebrar si era de una manera tan épica que no se pudiera reservar la emoción. Es que realmente aquí Kevinotti explotó de alegría. Y bueno, fue a celebrarlo con la afición. Es que chicos, realmente este gol había que celebrarlo. Chicos, ganamos al Manchester City con un golazo. Es que el gol fue desde 25 metros o 27 por ahí. ¿Qué golazo? ¿Con qué potencia en el 122? ¿Qué locura? Una eliminatoria igualadísima. Pero igualadísima. Aunque en la ida merecimos ganar nosotros. Es verdad que aquí quizá el City mereció ganar. Pero en la ida merecimos ganar nosotros. Pero el caso es que Kevinotti tiene el 120. Qué épico, chicos. Qué épico. Yo creo que el gol más épico de la historia de esta serie. Mira, he metido goles en finales de Champions. Bueno, en la final de la Champions, de hecho, Kevinotti no ha metido ningún gol. Pero ha metido goles en finales del Europa League, en Clásicos, en montones de partidos. Pero lo de este partido es que lo supera. Hasta el momento supera cualquier gol que ha metido Kevinotti en toda esta serie. Bueno, chicos, en fin. Sé que es un capítulo largo. Pero es que vosotros queréis capítulos largos. Y aquí lo tenéis. Un capítulo de 20 minutos de Kevinotti para que lo disfrutéis. Un capítulo de los que me pedís realmente, ¿no? Que queréis que dure más. Y aquí lo tenéis. El gol más épico de la historia de esta serie. Bueno, para terminar me gustaría decirte que te suscribirás al canal si no lo estás. Que compartieras esta serie con tus amigos, con tus familiares o con tus seres queridos. Para que más gente se una al universo de Kevinotti. Y chicos, nada. Espero que estéis todos muy bien. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.